Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra reseña acerca de una de mis películas favoritas ahora les voy a hablar de la película Turbo del año 2013 que está producida por DreamWorks en conjunto con 20th Century Fox la cual como sabemos fue absorbida por Disney y bueno, como todos sabemos la película Turbo su protagonista se llama Teo o en otras palabras Turbo que como sabemos es un caracol de jardín que pertenece a una comunidad de caracoles pero bueno, como sabemos todos los caracoles de su manada se oponen a que él sueñe con ser un corredor de carreras y bueno, como todos sabemos este caracol cae de manera accidental en el supercargador de un automóvil y este descubre las mismas funciones que tiene un automóvil de carreras como por ejemplo tiene el sonido del motor de un auto así como también la alarma del mismo y bueno, y además este, y se trata precisamente, esta película de automovilismo trata precisamente de que este caracol quiere ser el más rápido de, quiere ser el más rápido de todos los caracoles y además pretende correr en las 500 millas de Indianapolis precisamente y bueno y además recordemos que hay una, que en el museo del circuito de Indianapolis existe una estatua existe una estatua promocional de esta misma película que es parte de la exhibición de este mismo museo, del museo del Indianapolis Motor Speedway que como sabemos es la sede oficial de las 500 millas de Indianapolis bueno, como todos sabemos esta película se estrenó en el año 1013 y además el mayor antagonista es el admirador de Turbo Guy Gagne que es un piloto francés y bueno, y ahora vamos a continuación a mencionar los, vamos a mencionar a continuación los personajes los cuales son los siguientes está Turbo, que como sabemos, está Turbo o Teo que como sabemos es un caracol es un caracol que era miembro de una manada de caracoles en Los Ángeles junto con su hermano Chet y es aliado al igual que su hermano mayor de Tito López que como sabemos es un vendedor de tacos y además es miembro de una escudería llamada Fuzz y además este caracol se convirtió en el ganador de las 500 millas de Indianapolis bueno, y está también un gusano llamado Chicotazo antes de que Turbo entrara en escena era el líder carismático y el campeón de las carreras caracoles para formar parte precisamente de la tripulación de Whiplash de Whiplash tenía que ganarse su respeto porque si no era así no podían ver el Whiplash real y es un gusano que trata de a su equipo como el de su familia bueno, está también la única femina del equipo Pólvora y bueno o Burn como se le conoce precisamente en el doblaje original no tiene problemas para mantener el suyo y es astuta, coqueta y totalmente atrevida y además Burn tiene su lado suave bajo una cáscara exterior dura bueno, esta sombra que es lleno de falsas valentías y rezas reales y White Shadow se considera el mismo como rápido como una sombra ignorando el hecho de que las sombras no son inerentes rápidas bueno, está Derrapón que es un maestro de la charla a la basura y Skidman como se le conoce en el doblaje en inglés es luchadora de Whiplash y para él sin truco es exitoso si no se acaba el Y-Up épica bueno, está Pepe Maniobra que es un super lowrider que es fresco y además es movie como se le conoce en su idioma original tiene una perspectiva única incluso los giros y las vueltas locas provocadas por las aventuras de Turbo o Teo bueno, está también Chet bueno, como sabemos es el hermano mayor de Turbo o Teo y es totalmente y es de manera excesiva cauteloso y siempre práctico y es realista frente al sueño de Turbo la prioridad número uno del mismísimo Chet es mantener seguro a su hermano y Turbo siempre ha sido su mayor reto de tener éxito con dicha tarea bueno, y además bueno bueno, eso es lo que sé en cuanto a esta película ah, y también quiero decirles que otro personaje que se me olvidó mencionarles es Tito cuya voz es de Michael Peña él es trabajador precisamente de una cadena de alimentos o sea, es una cadena no, no una cadena de alimentos sino que de una cadena de restaurantes de tacos que, bueno inscribe a Turbo en la película que inscribe a Turbo en la película en las 500 millas de Indianapolis y bueno eso lo y está también Angelo López que es el dueño de este restaurante y además es hermano también de Tito y bueno eso es lo que yo sé con respecto a la película y bueno y quiero decirles que esta película a mí me encantó demasiado no tuve la oportunidad de verla en el cine en su momento pero sí por suerte tengo la tengo en Blu-ray esta película y además estoy interesado en volver a verla nuevamente y bueno la vi una vez por la tele pero solamente en una parte no más no la vi completa en la tele y bueno y además yo ya estoy pensando en volver a verla pero en Blu-ray y bueno y además yo sé que existe una película existe una serie que está hecha por DreamWorks en conjunto con en conjunto con en conjunto con la en conjunto con la plataforma entretenimiento Netflix es una película llamada Turbo Fast y es precisamente y está precisamente basada en esta en esta misma película y esa serie quisiera verla algún día en Netflix así que espero que acá en el computador tenga Netflix y y la y la pueda y la pueda ver y bueno y además me encanta y además yo ya le dije que me encantó esta película y quiero volver a verla por segunda vez y bueno y con esto cierro este video esa fue mi reseña de Turbo y con esto me despido adiós que me fuera chao y